La mañana del miércoles 14 de junio, jóvenes aspirantes a la educación media superior en el estado de Baja California realizaron una manifestación a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Baja California, Delegación Tijuana, esto debido a la falta de espacios educativos para este nivel. Sin embargo, no son los únicos afectados, ya que los jóvenes que podrán ver sus estudios truncados se cuentan por miles. 15.300 jóvenes son los que se estiman que se queden sin estudios en las preparatorias públicas de Baja California, aquí tenemos los datos más precisos, 963 en Ensenada, 2.552 en Mexicali, 129 en Tecate, 11.249 en Tijuana, 533 en Rosarito, 176 en San Quintín y 36 en San Felipe, dando una cifra total de 15.308 jóvenes sin espacios en las preparatorias públicas de Baja California. María Luisa Cato señaló que esta cuestión viene a agravar el proceso educativo de los jóvenes, el cual ya se vio en armado a causa de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19. Sin duda no ha sido culpa de los jóvenes estudiantes el hecho de que tuvimos una pandemia mundial, que lamentablemente se llevó a muchas personas con ella, y también en parte de esa contingencia pues tuvimos que el sistema educativo se tuvo que trasladar a vía Zoom, vía Internet, y sin duda ha mermado un poco, pero no ha sido culpa de los estudiantes, los estudiantes siguen teniendo las mismas ganas de estudiar, y pues si le sumas eso a que no hay preparatorias, pues claro que nuestra educación no va a ser la misma, siendo que Baja California siempre había sido punta de lanza en materia educativa. Ismael Estrada hizo referencia de cuál es el sector de la ciudad de Tijuana, el cual se ha visto afectado por la falta de espacios educativos. En la zona este, en particular de Tijuana, es donde se está concentrando la mayor cantidad del reclamo de la gente que se está quedando sin espacio para las preparatorias, y esto es muy preocupante precisamente porque de entrada la gente dice, no tengo dinero para poder pagar la universidad privada, la preparatoria privada de mis hijos, ¿cómo le voy a hacer? Comentó que el estudiar en una escuela privada es sumamente inviable para muchas personas, esto debido a los altos costos de las colegiaturas y las inscripciones. El costo podríamos estar hablando elevadísimo, hay gente que gana $1,200 pesos a la semana y casi el 40 o el 50% de su salario lo destina para la educación de sus hijos. Estamos hablando de que al año la gente está haciendo un esfuerzo completamente sobrehumano para que sus hijos puedan irse a estudiar. Hacemos un ejemplo de alguien que pueda venir a estudiar aquí a Otay, desde el Boulevard 2000, de entrada es casi hora y media de traslado, imagínense ustedes la cantidad de recursos que tiene que invertir alguien que trabaja en una maquiladora. Informó para CNR Televisión, Luis González.